¡Hola Luz! ¡Felices 15! Bueno, nada, espero que la estés pasando muy, muy bien. De acá también mandarte un saludo y agradecerte también por todos estos años que estuvimos compartiendo, de poderte acompañar desde que sos muy chiquita, de también que me acompañes en mis primeros años de dirigencia y juntas poder ir viendo el crecimiento de la otra. Es muy, muy lindo y hay que agradecerlo mucho. Nada, gracias por en serio dejarme acompañarte y nada, espero realmente y deseo que puedas ser siempre muy feliz, que puedas estar acompañada siempre de todos los que te quieren, que somos un montón y que nos podamos seguir encontrando en el patio de la parroquia todos los sábados, que tanto nos gusta de nosotras. Así que nada, te mando un gran abrazo y... Espero que la pases genial y disfrutes mucho tu día porque te lo remereces. ¡Felices 15 Luz! ¡Hola Luzmi! Bueno, primero que nada, muy feliz cumpleaños, espero que la estés pasando muy lindo. Estoy súper agradecida de que seamos amigas, la verdad, sos una persona maravillosa. Te quiero muchísimo y te mando saludos. Luzmi, te deseo muy feliz cumple y espero que disfrutes esta noche que tanto esperaste con las personas que más te quieren. ¡Un beso! ¡Feliz cumple Luzmi! Espero que la pases muy linda, que tengas un día hermoso y lo disfrutes con todas las personas que crees. Y que Dios te regale muchos años más para disfrutar y para vivir junto a la acción católica. ¡Te quiero mucho! Luzmi, muy feliz cumpleaños, espero que la estés pasando hermoso con toda la gente que te rodea y a la cual haces muy feliz con tu presencia, con tu alegría, con el simple hecho de charlar un rato con vos. Pensar que te conocí con 8 años y hoy estás cumpliendo 15. Así que bueno, me alegra un montón seguir compartiendo, viviendo el camino de la fe. Sabes que te acompaño en todo momento y en todo lo que necesites. Así que te mando un beso grande y a disfrutar. ¡Hola Luzmi! ¿Cómo andas? Paso para desearte un muy feliz cumpleaños. Me alegra que Cristo me haya puesto como tu delegado y haberte conocido, tener el placer de haberte conocido y la alegría de que me hayas dejado acompañarte y me has hecho un lugarcito en tu carazoncito. Así que nada, te deseo un muy feliz cumpleaños, que la pases muy linda al lado de los que te aman. Te mando un beso, un abrazo en Cristo y te quiero mucho. ¡Hola Luzmi! Muy pero muy feliz cumple. Espero que la estés pasando de 10 rodeada de la gente que más te quiere. Gracias por cada momento que pasamos juntas, que la disfruta al 100% y te deseo lo mejor hoy y siempre. Te quiero muchísimo y te mando un beso enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!